El inclemente sol y la imprudencia de las personas que hacen quemas ilegales son las principales causas de los incendios forestales registrados ayer en la zona norte de Bucaramanga. Tuvimos dos incendios forestales de considerables proporciones, los tres al norte de la ciudad, uno en Betania, otro en el sector de Bavaria y es el que usted menciona, el sector de Colorado. Allí más o menos en total se consumieron aproximadamente unas seis hectáreas de vegetación, fue necesario dos carro tanques y un vehículo de contra incendio, en total se utilizaron más de ocho mil galones de agua. El capitán Peña precisó que en el sector de Colorado el incendio causó temor y cesobra entre la comunidad debido a la cercanía de dos asentamientos. Porque son situaciones que pueden ser controladas por las personas que están haciendo el tema de las quemas para limpiar la vegetación, eso está prohibido. El tema de arrojar basuras, el tema de las colillas, o sea, el caso de Bavaria fue porque estaban quemando cable para recuperar el alambre, eso generó el incendio forestal. En el tema de Betania es un tema que ya se ha venido manejando con anterioridad y es debido a que hay personas que están limpiando el lote, se presume que es para invadir como han intentado en otras ocasiones. El llamado es a las comunidades a no dejar basuras acumuladas en zonas boscosas y sobre todo no realizar las llamadas quemas controladas.